HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicidades y bendiciones a Jaciel Martínez Benjarano por celebrar dos añitos Te felicitamos de parte de toda tu familia, te deseamos que Dios te bendiga y te cuide siempre Felicitamos al príncipe de la casa en su primer añito de vida, Ronald Antonio Acosta Sánchez Que Dios bendiga tu vida, siempre te desean tus tías, tus padres y demás seres queridos Hasta el porvenir Francisco Morazán queremos desearle un feliz cumpleaños a Adrián Isaac Cabrera Muchas felicidades, te deseamos de parte de tus padres Adrián Cabrera y Carmen Amaya Tus hermanas y toda tu familia te desean muchas felicidades Dulce Flores hoy está de fiesta celebrando su cumpleaños De parte de toda tu familia, amigos y seres queridos queremos saludarte y desearte que cumplas muchos años más Saludamos a Helen Sofía Barahona Oliva ya que hoy celebra su primer añito de vida Princesita hermosa te saludamos con mucho amor de parte de tus padres, hermanos, abuelos, tíos y primos Muchas felicidades Marina Núñez Flores hoy te saludamos de parte de toda la familia Tus hijos y nietos te desean que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Queremos saludar a Javier Edgardo Vázquez ya que hoy celebra 17 años Tu tía, Liesi y toda tu familia, primos y demás seres queridos te desean que cumplas muchos años más En este día tan especial está de cumpleaños la bella princesa Valeriza Mar Matus Amador Celebrando 7 años de vida Muchas felicidades, te desean tus padres, hermanitos, abuelos, tíos y demás familiares Hasta la colonia Flor del Campo, Happy Birthday para ti A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!